A las 8 y media de la tarde de este martes el Real Madrid se concentraba de cara a un partido importantísimo, la vuelta de octavos de la Liga de Campeones. Un partido en el que hay puestas muchas ganas y esperanzas. El empate a uno de la ida deja todo a expensas de lo que ocurra en la capital de España. Desde el Santiago Bernabéu, el lugar donde mañana espera tener el apoyo de todo su público para superar al Chesca, el conjunto blanco partía hacia el hotel Mirasierra Suits. Los 19 futbolistas convocados por José Mourinho se iban subiendo al autobús. La novedad, la presencia de Nuri Sahin. Entre risas llegaba Karim Benzema, recuperado al 100% de su lesión del choque de ida, y también risueños y motivados Ramos y Cristiano Ronaldo. Parán, Granero, Xavi Alonso y el resto de futbolistas se despidieron del estadio hasta este miércoles, en el que esperan ser recibidos y empujados hacia los cuartos por todos sus seguidores.